Tú, dolor, es el mío, tú, dolor, es el mío, tú, dolor, es el mío, tú, dolor. Somos los mismos, que nos han fallado, de su llena por ellos y claro. Somos el mismo, amas y juanos, para ellos, que sufren el cambio. Tú, dolor, es el mío, tú, dolor, es el mío. Somos los cambios, que me dejan ser, somos los mismos, que nos han fallado por el cielo. Somos el muerto, nos han fallado por los enemigos, vamos a pie y en tu perro mundial. ¡Un, dos, dos, cuatro líos! ¡Un, dos, tres! Llegando todo el amor, somos el 4 miliós, no necesito entender tus palabras. Llegando tu color, somos el 4 miliós, nunca pasaba, no te pierdas la gloria. Tu rabia, el rato es muy bien Solo mi rabia, solo mi rabia Tu rabia, el rato es muy bien Solo mi rabia, sueños y ganas Tu rabia, el rato es muy bien Otra futuro, otras ideas Tu rabia, el rato es muy bien Tu rabia es nuestra, tu rabia es nuestra Somos los marginados, somos todos Somos la misma carina de fuego Somos el margen, somos un padre Somos un nadie, ganamos tus sueños Tu rabia, el rato es mío Tu rabia, el rato es muy bien Saquando tu dolor, somos un fuerte mío Saquando tu dolor, somos un fuerte mío Tu rabia, el rato es muy bien Tu rabia, el rato es muy bien Solo mi rabia, solo mi rabia Tu rabia, el rato es muy bien Solo mi rabia, sueños y ganas Tu rabia, el rato es muy bien Otra futuro, otra idea Tu rabia, el rato es muy bien 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 Gracias.